Cuando Daniel Ortega rehusó debatir en la campaña del 2006, nosotros advertimos. Qué lástima que Ortega no quiera debatir. ¿Será porque quedaría claro que va a perjudicar a los pobres? ¿Será porque le puedo demostrar que ahuyentaría la inversión, traería inflación, más desempleo y pobreza? ¿O porque quedaría claro que nos metería en conflictos internacionales y traería la confrontación entre los nicaragüenses? Nos duele decirlo, pero un año después, teníamos o no la razón.